Hoy, hoy se para el mundo, hoy juega el Real Madrid, hoy juega mi Real Madrid, hoy hay un partidazo señoras y señores, hoy se juega el Real Madrid-Sevilla, Real Madrid. Bienvenidos a la previa, hey que pasa como estáis, welcome otra vez aquí en el JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo, la verdad que me habéis pillado fuera de casa, la verdad que incluso estoy boqueando, si me veis que gotea el moquillo, no os preocupéis, no es que esté enfermo, sino que es del frío, de la alergia y demás. Bien, os comento, hoy se va a disputar el partido del Real Madrid-Sevilla, partido importante, partido en lucha del liderato de la liga, vale, os comento como va la clasificación para que veáis como está el percal de los 6-7 primeros, os comento la convocatoria, un posible 11, mi pronóstico, pero también quiero que participes, también quiero que en la caja de los comentarios me dejes tu pronóstico. ¿Crees que yo el Real Madrid puede pinchar? Pues también te voy a decir declaraciones de Ancelotti que concuerdo al 100%, concuerdo al 100%. Bien, partido a las 9 de la noche, lo vamos a narrar en directo, quiero que lo sepáis, también incluso más tarde subiré en directo un partido simulado en FIFA 22, que vi que os gustó mucho las simulaciones de FIFA, ya sabéis que si os gusta el contenido y queréis que continúe con una sección, simplemente le tenéis que dar al botón de me gusta. Vale, esta va a ser la convocatoria que va a contar Carleto Ancelotti para esta jornada 15 de la liga, vale, contra el Sevilla, insisto, uno de los partidos más exigentes, uno de los partidos más exigentes del Real Madrid, lo que resta de año, vale, así que imagino que antes de despedir el 2021 tenemos que despedirnos con un buen pie y si es posible despedirnos del año líderes, vale. Porteros, Courtois, Lunín y Luis López, vale. Defensas, Carvajal, Militao, Álava, Vallejo, Nacho, Marcelo y Mendy. Y luego tenemos mediocampistas, Blanco, Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Isco y Camavinga. Y como delanteros convocados Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius Junior, Rodrigo y Mariano. Me gustaría que jugara Mariano, sinceramente me refiero de revulsivo, ¿no? Bueno, ¿cómo podría ser un once titular? Yo creo que va a contar con las mismas. Puede ser que sea un fallo de Ancelotti al contar siempre con el mismo once, pero es que es el más resolutivo y en un partido como estos hay que sacar el mejor once que tengas, porque es un rival directo el Sevilla, es un rival que ya lo demostró la temporada pasada, es un rival que está ahí arriba, que está ahí arriba y que se puede generar la sorpresa en cualquier momento, ¿no? Entonces, es verdad que jugamos en el Bernabéu, pero el Sevilla es un rival bastante duro, es un equipo que está jugando bien, que está consiguiendo muy buenos resultados. Ahora incluso os comento cómo va la clasificación, ¿vale? Pero antes os comento un posible once que será el de gala, ¿vale? Courtois en portería, Mendy, Carvajal como en los laterales, Militao y Álava como pareja de centrales. En el centro del campo, yo creo que no hay tutilla, Casemiro, Kroos y Modric. Y arriba Rodrigo y Vinicius por las bandas, con Karim Benzema en punta, ¿vale? Este es el once fijo que tiene el Real Madrid, el cual creo que a Ancelotti, insisto, los está quemando demasiado, pero en este partido, insisto, también hay que ser resolutivos porque hay que sacar este partido adelante contra un buen Sevilla, ¿no? Según Ancelotti, el Sevilla es un equipo bien organizado y con mucha calidad, pero nuestra dinámica es buena. Es decir, Álava al Sevilla, pero hace entender y da la importancia al Real Madrid de que está en una buena dinámica y eso es cierto, venimos de ganar varios partidos seguidos y esto evidentemente hace que el Real Madrid tenga confianza para sacar este partido adelante. ¿Por qué os digo lo de la clasificación? Fijaos cómo está la clasificación actual. Real Madrid, Real Madrid líder con 30 puntos con 13 partidos. Le sigue la Real Sociedad con 29 puntos en 14 partidos. El Sevilla con 28 puntos en 13 partidos. Es decir, tienen los mismos partidos el Sevilla que el Real Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy pincha el Real Madrid contra Sevilla, me refiero con una derrota, el Sevilla sería nuevo líder de la Liga, ¿no? Nuevo líder de la Liga. O sea, con un partido menos que la Real Sociedad, que si gana su partido, pues también se pondría líder, pero con un partido más, ¿no? Ojo, el Betis está ganando 2-1 frente al Levante y tiene 27 puntos en 15 partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Betis ahora mismo es equipo de Champions, ¿vale? El quinto está el Barça, perdón, el quinto está el Atlético de Madrid con 26 puntos en 13 partidos y el Barça en sexto lugar con 23 puntos en 14 partidos. Para los que sigáis criticando a Vinicius y a Benzema, os informo que son los mejores jugadores de la Liga, ¿vale? Es decir, Karim Benzema es el máximo goleador de la Liga y el máximo asistente de la Liga, ¿vale? Me recuerda cuando estaba Messi, ¿no? Cuando estaba Messi, hace, bueno, el año pasado o los últimos 2-3, después de la ida de Cristiano Ronaldo, Messi acostumbraba a ser el máximo asistente y el máximo goleador de la Liga. Ahora ese puesto lo va a ocupar Karim Benzema, por lo que se está viendo, ¿no? Benzema lleva actualmente 10 goles y 7 asistencias, insisto, líder tanto en asistente como en goleador. Y luego en la fase de la segunda posición de los goleadores lo ocupan Memphis Depay, que ayer marcó, con 8 goles. Y Vinicius también con 8 goles, pero con un partido menos que Memphis Depay. Hoy si vuelva Macar Benzema, se pondría de nuevo en segunda posición. Realmente estamos viendo a un Real Madrid que va bastante bien, que para mí es el mejor equipo de la Liga, el mejor equipo español que hay actualmente, y también incluso se está demostrando en Europa. Vosotros veis la clasificación del Real Madrid y tiene una cantidad de goles brutal, ¿vale? Tampoco le encajan muchos goles, y eso es bueno. Es decir, la diferencia de goles entre goles encajados y goles que han metido, pues realmente es una gran diferencia. Y eso que hace que el Real Madrid se vea como que es el equipo más poderoso de la Liga. Y esto que no lo quiera ver, pues oye, si no quieren tirar estadísticas no pasa nada, ¿no? Bien, es un partido muy complicado, un partido muy complicado. Yo aquí voy a dar mi pronóstico, a ver qué podríamos hacer. Mi pronóstico, para este partido no va a ser nada fácil. Yo digo un 1, no, un 2 a 1. Un 2 a 1 para el Real Madrid. Un 2 a 1 para el Real Madrid. Goles de Vinicius, gol de Karim Benzema. Y por parte del Sevilla, Ocampos. Ocampos va a marcar para el Sevilla, ¿vale? Déjame en la caja en los comentarios cuál es vuestro pronóstico para este partido. Jornada 15 de la Liga 2021-2022, la verdad. Disculpadme que estoy un poquito así boqueando. Espero ahora que entre al gimnasio, me tomo un café y se me pase un poquito, ¿no? Cuando tienes así esa sensación de que estás medio enfermo, pues... Como que estás un poco decaído, pero a ver si con un café y con un poco de ejercicio se me calma todo y estamos activos para esta noche y también incluso para antes en la simulación de FIFA 22 que voy a hacer de este Real Madrid-Sevilla. Y es un partido que creo que aunque no seas del Real Madrid tendrías que seguir porque es un partidazo, es un partidazo. Yo solamente espero que el hecho, porque hay muchas veces que nos decepciona el hecho de decir ¡Ay, qué partidazo! Y al final son dos jugadores que se reservan, son muy reservados, ¿no? Dos equipos muy reservados para no perder la táctica y tal. Y al final es un partido muy pobre, ¿no? Muy pobre en cuanto a fútbol, ¿no? En fin, quiero saber tu opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos más tarde, ¿vale? Si hay algo que comentas, que sí lo comentaré porque hoy ha jugado el PSG, hoy ha debutado Ramos, así que sí que comentaré algo de noticias, ¿vale? Pero más tarde, ¿vale? Después de salir al gimnasio, después de que coma, pues haré un vídeo y luego haré el directo, o al revés, haré el directo de simulación y luego haré el vídeo un poquito de noticias, ¿vale? Un saludo, os quiero mucho, a ver qué tal afrontamos el domingo, que yo lo he empezado regulín, regulín. Un besito, chao.